Bien chicos, una vez más puedes arreglar con un nuevo ejercicio Y mira, este ejercicio, ya no veas, no veas Ahí está, ahí es la sucesión, ahí es el valor de X Y ya está, ese es uno, y porque tienes otro ejercicio Ahí es el valor de X, ahí está Uy, como que ya por ahí tienes una ayuda Y si no, espera, la intro Y nos vamos con el Vídeo Bien muchachos, ya sé que tú ya lo desarrollaste Porque eres hábil Y como me estaba viendo anteriormente, tú tienes que darte cuenta Se suma, se resta, se multiplica, se divide En este caso me tienes 8 80 que digo, pero aquí hay 8, entre 10 Luego, por 8 es 64 Luego, más 6, ahí falta el más 70 Luego, menos 4, ¿por qué? Porque mira, me están dividiendo, multiplicando Sumando, y luego tiene que restar Las 4 operaciones fundamentales Pues ya no Ramón, él lo supo Entonces aparte de eso, mira, tienes 10, 8, 6 Luego tiene que ser el 4, obviamente Porque está disminuyendo de 2 en 2 Entonces, 70 menos 4, 66 Y esa sería la clave para ese ejercicio Antes que nada, no te olvides de ir Al canal principal y dejar tu cariño por ahí Ya, en este ejercicio si acabamos Que es muy improbable que te venga Pero es como para desarrollar tu mente y todo eso Tiene lo siguiente, mira 8, 5, 3, 17, 9, 2 5, 3, 3 Mayormente, desde la periferia hacia el centro Tienes que ver si estás sumando, si estás restando Que es lo que está pasando Entonces, mira 9 por 2, 18, 1 3 por 5, 15 Como que, más o menos, multiplicar Dividir, sumar y todo eso 3 por 5, 15, menos 8, 7 2 por 9, 18, menos 17, 1 Entonces, obviamente, acá Va a ser un 3 por 3 9, menos 5, 4 Y esa sería la respuesta Y esa es la respuesta, muchachos No se olviden de ir al canal principal Y dejar su cariño al canal principal Obviamente Nos vemos en un próximo video